Desde la debutación de Castellón queremos optimizar el uso de las nuevas tecnologías para ayudar a seguir mejorando las cifras turísticas provinciales y por eso aprovechamos las múltiples oportunidades que nos da a Internet para transmitir de tú a tú la experiencia de conocer Castellón. Tenemos 21.400 personas diarias que reciben información nuestra, 10.800 seguidores en Twitter, 10.541 en Facebook y lo que queremos es que los 135 municipios de la provincia cuando ofrecen lo mejor la gente lo pueda conocer y se pueda acercar incrementando los números económicos a nivel turístico.